¿Qué es la gestión del Ministerio de Seguridad? Las medidas que se van a decidir se van a ir dando a conocer en su momento. ¿Pero no se descarta por ahora o va a seguir trabajando? No, no, hay que seguir trabajando, analizando y hay medidas que se van a ir tomando y se van a ir dando a conocer oportunamente. ¿Ya habló con el jefe? Estamos en contacto permanente, sí, porque hay cuestiones que deben ser atendidas y seguramente vamos a estar trabajando más en profundidad a partir de este momento. Estamos en contacto permanente. ¿Y a partir de ahora con la torcería de Fuerzas Federales, el Ministro de Agurir, por el caso de Loan, puntualmente? Sí, por supuesto, es importante que en una situación como esta, todas las fuerzas de seguridad, todas las fuerzas del Estado estén alineadas para tratar de llegar al objetivo, que es saber qué pasó con Loan, dónde está y poder echar luz sobre esta cuestión. ¿En qué momento van a acercar a la Justicia Federal? Nosotros estamos a disposición permanente. Hoy por hoy la conducción de la investigación está en la Justicia Federal. Hay un equipo muy calificado que responde a la Ministra Patricia Bullrich. Bueno, entendemos que hay ahí una garantía en el trabajo que se está haciendo, pero nosotros estamos a disposición permanente. ¿La Negra, Goya, no es Julio? ¿La Negra, Goya, no es Julio? Bueno, vamos a ver cómo siguen las investigaciones. Lo que nosotros tenemos que hacer es nuestro aporte y de ninguna manera interferir o entorpecer el trabajo que vienen haciendo las Fuerzas Federales y la Justicia Federal. ¿Siguen siendo varias características investigativas? Bueno, esto lo tienen que decir quienes están a cargo de la investigación. Sabemos que estamos bajo el secreto de sumario. Faltan horas para que se levante. Me parece que ahí vamos a tener un poco, todos, vamos a tener un poco más de claridad respecto de cuáles son los elementos que hay hoy. Hay algunos que han trascendido a nivel periodístico, pero bueno, yo creo que los investigadores son los que saben con certeza cuál es la situación real del caso. Así que vamos a ser respetuosos del proceso y el trabajo que se viene haciendo. ¿Cómo van a tener el contacto de contacto con el Ministro? Estamos en contacto permanente, sí, sí, porque ahí tiene que haber una continuidad en muchos aspectos y, lógicamente, el aporte que puede hacer también el Ministro respecto del trabajo que se hizo va a ser importante para la gestión que vamos a encarar. ¿Cuándo va a ser reunión de subavivientes, de los subsecretarios de la Fuerza? No, vamos a ver, bueno, estamos arrancando recién este proceso, seguidamente vamos a empezar a diagramar todo el trabajo que se va a hacer. ¿Y hoy por hoy la prioridad es poder encontrar a Arlohán? Sí, sin duda, el gobernador fue absolutamente claro en este sentido, hoy por hoy la prioridad es hacer nuestro aporte desde el Ministerio y desde la gestión provincial para encontrar a Arlohán. ¿Tú informaste ya el avance, cómo está la investigación? No, ese avance lo tiene que, ese análisis, ese avance lo tiene que hacer en todo caso quienes hoy están a cargo de la investigación. Creo que es muy importante que quienes están a cargo de la investigación puedan trabajar con tranquilidad, con toda la confianza y sin interferencias. Doctor, ¿cuál será el primer paso en lo inmediato? No, el primer paso en lo inmediato es ponernos a disposición de todos aquellos que están en esta situación, que insisto, es la prioridad hoy. Y lógicamente empezar a hacer un análisis, un diagnóstico en todo lo que tiene que ver con la cuestión en el Ministerio. Ir trabajando con el gobernador con las medidas que se van a ir dando a conocer seguramente más adelante. ¿Se viene la oxigenación a la policía teniendo en cuenta los antecedentes de vacío? No, bueno, yo creo que todos los procesos que puedan mejorarse se tienen que mejorar. Hay que hacer una evaluación, eso es parte de la evaluación que tenemos que hacer. El gobernador está muy interesado en todas las cuestiones que tienen que analizarse y los resultados de ese análisis que hay que hacer. Y a partir de ahí se van a ir tomando seguramente las medidas.